Música Había una dinámica diferente con el uso de la fotografía en Facebook y el álbum familiar tradicional que conocemos todos y que está en cada uno de nuestros hogares hasta ahora y que muy posiblemente desaparezca. Música Empezamos a mirar cómo se manejaban esos perfiles y tratar de hacer una relación entre lo virtual, el álbum virtual y el álbum real, por así decirlo, que era el álbum casero. Encontramos entonces algunos hallazgos. El principal fue entender que el del álbum en Facebook desaparecía la familia. De hecho, la investigación se centró o como que concluyó con un caso en específico de una chica que encontramos que nos pareció pues como muy sorprendente de la cual en sus fotos de perfil había 2.000 o 2.500 fotografías de ella misma, tomadas por ella misma, ¿cierto? Entonces era pues como ver como ya tenemos, perdemos como el miedo como a la confrontación a nosotros e incluso es tanta la pérdida de ese miedo que ya nos exponemos de sobremanera en el medio pues ya la mayoría de la gente es poseedora de nuestras imágenes. Digamos que en la época pues de, que me tocó a mí particularmente de adolescente había algo muy particular, era la manera en que uno era aceptado por la familia de la novia cuando le sacaban el álbum familiar. Ahora se habla mucho de una sobresaturación de imágenes pues es con certeza el momento en que más se ha fotografiado en la historia de la humanidad pues desde que existe la fotografía. Lo digital permitió eso y eso es lo que también sugiere esa saturación de imágenes que hay. Estamos llenos de imágenes repetidas y repetidas que no dicen ni aportan nada nuevo. Dentro de nuestra investigación la más cercana al álbum familiar era Facebook precisamente por esa posibilidad que da de tener álbumes, de tener carpetas. Es ver, en el caso de mi mamá por ejemplo, como ella sola aprendió a acceder pues a Facebook, ¿cierto? O sea, ella misma vio su necesidad, como es que mis hijos tienen y yo no. Ella misma vio que esto se estaba quedando en el olvido y que tenía que empezar como a participar y me ha parecido muy interesante ese proceso que ella misma ha vivido a través del Facebook.